El gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, ha demostrado su preocupación por los incrementos que se dan en los casos positivos de coronavirus en Santander. Seguimos prendiendo las alarmas en nuestro departamento de Santander debido al alto incremento de los casos en los primeros 11 días del mes de enero del presente año. Se han presentado más de 7.513 casos. Comparado al año pasado, en la misma fecha, fueron de 6.050 casos, un incremento del 24%. Por eso, en estas festividades, sin duda, las aglomeraciones han conllevado a este incremento de los casos positivos en nuestro departamento. Aguilar Hurtado insistió en su llamado a la población a vacunarse. Seguimos invitando a todos los ciudadanos porque los puestos de vacunación están vacíos. La gente no está yendo a vacunarse. Son más de 170.000 biológicos que tenemos en el departamento de Santander disponibles y por eso hacemos esa invitación a todos los ciudadanos para que se apliquen el refuerzo. Ya el Ministerio de Salud dijo que después del cuarto mes, después de la segunda dosis, se puede también hacer el refuerzo. Entonces, por eso hacemos esa invitación a no bajar la guardia. El mandatario de los santanderos ha referido al regreso seguro a clases presenciales en medio aún de la pandemia del COVID-19. 38.000 cupos que se tienen en el departamento de Santander. El inicio de clases de este calendario escolar no va a tener ningún contratiempo, ningún traumatismo. Aquí lo más importante es que volvamos a la presencialidad, que nuestros niños vuelvan a las aulas de clase, que nuestros niños puedan compartir con sus compañeros. Qué mejor que lo hagan desde las aulas y estos escenarios educativos para que realmente puedan desarrollar toda esta etapa de aprendizaje de la mejor manera. Dijo el gobernador que el inicio de clases en Santander se dará sin ningún traumatismo.